El primer Niro 100% eléctrico llega a nuestro mercado en mayo de 2019, pero nosotros, en Carandriver.es, ya hemos tenido la ocasión de probarlo en su configuración más potente y capaz, la que incluye una batería de 64 kWh y un motor de 204 CV. Estas son sus claves. El Niro tiene un diseño que gusta la mayoría de la gente, y es que para Kia es todo un éxito que ha vendido nada menos que 250.000 unidades a nivel mundial en menos de dos años. La parrilla frontal carenada, que esconde el enchufe en su lado derecho, las llantas de 17 pulgadas y diseño exclusivo, los detalles de color azul que visten los parachoques delanteros y traseros y el logotipo Eco Electric son los únicos distintivos de este Niro respecto a sus hermanos híbridos. Hasta cuatro modos de conducción ofrece el Niro eléctrico, Sport, Normal, Eco y Eco Plus. Con el primero activado, este crossover pasa de 0 a 100 en solo 7,8 segundos, pero quizá el último sea el más interesante. En el modo Eco Plus, la velocidad se limita a 90 km hora. El sistema de climatización se cancela y aumenta la regeneración de energía en las frenadas y deceleraciones, todo para que alargues al máximo la autonomía de este modelo, sin duda, su principal ventaja. Conducir el Niro es toda una experiencia placentera, mucho más de lo esperado, sobre todo porque logras olvidarte del indicador de autonomía, a lo que hasta la fecha solo habíamos logrado con los Tesla. Garantiza 455 km en ciclo homologado WLTP, aunque todavía más interesante es que en uso urbano esa cifra se dispara por encima de los 600. Además, tanto el ordenador de a bordo como el navegador nos ofrecen datos precisos sobre la carga de las baterías y la distancia que podemos recorrer en todo momento. Una de las cualidades más importantes y a la vez más desconocidas de este Niro es su maletero, que es más capaz que el de las variantes híbridas de este mismo modelo. Hablamos de 451 litros por los 401 y 324 de los Niro normal y plug-in respectivamente. Además, la superficie es regular y añade un práctico doble fondo para guardar los cargadores. Además de la versión probada, con batería de 64 kWh y motor de 204 caballos de potencia, el Niro llegará a España en su configuración básica de 136 caballos y con un conjunto de baterías de 39,2 kWh. La autonomía de este modelo es de 289 kilómetros, pero la marca se ha comprometido a lanzar una tercera variante todavía más espectacular, que llegará pasado 2020 y que tendrá un alcance total superior a los 500 kilómetros de autonomía.